La vela na sala y mazala coa boquín que Muro gaba na queja la mamá lo que tín que La vela na sala y mazala coa boquín que Muro gaba na queja la mamá lo que tín que Ares káá bhoíta hay hala coi lebar Tásuji se jhagara bhoílta Gohi tí hani págol bólamu ahamárela gól Bólamu ahamárela gól Muro gaba na sala y mazala coa boquín que Títá kári dí hani aúri aúri aúchára sónhé pánía Lági góili ág dhehi me Mángela gali úpár se chatánía Êh tátá ghar me nah ráhe laha sundhá nía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!